En febrero tenemos un regalo para nuestros televidentes. Ven a Plaza de la Libertad y celebremos juntos este mes conectados con la educación y la tecnología. Vive en directo nuestro programa Mesumo. Disfruta con la música de Pasa Bordo, Calavera Playboys, Radio MC, Calavera y la Popular Independiente. Vibra con las exhibiciones tecnológicas y conoce las estrellas con el tomo del planetario. Este viernes 27 de febrero desde las 3 de la tarde. Disfruta con el Megáfono de la Mega.